Si es cuestión de confesar No se preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez un infiel Juego mal hasta el parque Y jamás usó reloj Y para ser más franco Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ni me baño en los domingos La verdad es que también Lloro una vez al menos Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada día que pasas uno más Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte porque Seguir amándote Inevitables 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 Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos No empezar por un único Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos Pero al menos a un respiro Seguir amándote Seguir amándote Es Inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos No empezar por uno mismo Besos y sol Gabriel Perfecto Harmonía Muy independiente El sexy Amiga 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 Amiga